¿Dónde está la gente defendiendo estos principios? En el lugar donde es el más importante, donde se construyen las ideas. ¿Qué pasó? Porque yo creo que ocurre. Eso que tú señalas debería surgir en gran medida del propio estudiante y de la propia generación que está desarrollándose y hacer esos cuestionamientos. Porque sí, creo que tenemos una obligación de hacerlo, pero en la medida en que te lo hace, el que ya está establecido, el grupo que puede entender que eso está mal, te critica y hace una censura. En donde tú dices, espérate, si me van a liquidar, me callo y lo dejo. Por lo tanto, y me dicen, tú lo haces tú, que es parte de lo que es la hegemonía, de los que controlan, y tú estás acallando eso. Por eso yo creo que tiene que ser alguien de los iguales pares, quien diga, espérate, hay que darle espacio, esto no es tan sencillo. De los compañeros estudiantados. Tiene que surgir también de parte de esto. Lo otro es, y esto es crítico, esto existe, lo ves mucho en la política, pero existe en el movimiento laboral, es una falsa noción de solidaridad. Este, yo soy del movimiento laboral, este compañero grabó, dijo una barbaridad, yo no lo puedo criticar, porque yo soy del independentismo, yo no voy a decir, yo soy estadista, yo me quedo callo. No, mire, no. Del grupo, del equipo. Del equipo, yo, como forma de valer, no puedo. No, si alguien de mi equipo la fastidio, yo soy el primero que tengo que macetearle, macetearle, como tú me estás dañando el producto. Pero eso es, tú no te atreves a decirlo, es todo el mundo. Y tú has sentido el cambio, en el tiempo, dando clases en la universidad, has sentido el cambio. Yo creo que sí, sí, sí lo he sentido. ¿Cómo era, descríbeme, cómo era antes, era eso vivo, debate, y ahora cómo era. Había más debate, había. ¿Cómo es ahora? Es que yo no me lo imagino. Yo tengo que, voy a empatar con algo que tú dijiste antes, es que la tecnología ha tenido un efecto importante, te voy a decir por qué. Cuando yo estudiaba en la universidad, y más yo, que era, como te dije, de familia de escasos recursos, yo estudié Derecho. Y para estudiar Derecho tienes que leer muchos libros de decisiones de los tribunales que están en diferentes colecciones. Yo tenía que ir a la biblioteca, porque yo fui el primer abogado de mi familia, desde que no había, tenía tampoco abogados con mi biblioteca, ni me la podían comprar en casa. Yo tenía que estar horas, horas, metidos el día allí en la biblioteca para leer. Ahora, tú no tienes que ir a la biblioteca, porque tú haces pum, 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 y accedes a los libros. Por un lado, eso es una cosa maravillosa. Pero ¿sabes qué? No van a la universidad. Ya tú no, yo no tengo que ir allí. Ahora también, por la cosa competitiva, todo el mundo empieza el primer semestre y ya se van a buscar un empleo. Porque piensan que necesitan para, desde el primer año, estar trabajando para poder después un trabajo. Así que la gente ni va a la escuela, cuando va a la escuela toma la clase y sale corriendo. Por lo tanto, parte de lo que había antes, que era el intercambio entre tus compañeros estudiantes y con los profesores, ya no existe. Por lo tanto, ni se discute. O sea, ya tú no estás, si tú no estás allí, porque puedes leerlo desde tu casa, es una ventaja por un lado, pero tú no hablas con tus compañeros. O sea, que la universidad es más común. Además, tú estás todo el mundo metido aquí, la interacción se desapareció. Así que eso yo creo que te lo dificulta. Además de las tendencias que hemos dado, todavía mayor. O sea, que es más como una transacción que una experiencia. Es más un diploma y no es una experiencia de formar mis ideas ni nada de eso. Y entonces, si yo cualquier cosa que yo digo puede ser entendido como alguien, como una ofensa, que ha invadido a lo que yo debo ser. Entonces, tú das una cosa como genérica, que sea para todo el mundo, etcétera. Entonces, no llegas a ver, peligro es que ni llegas a profundizar, ni llegas a estremecer a nadie, ni le logras cuestionar las cosas. Y creo que todos perdemos, se pierde con eso. Y yo, esas cosas de tú estar ahí en la universidad. Es más, ya ni fiestas hacen entre ellos, casi. Esa parte de actividad, pues, se pierde. Y es un problema que... Todavía no me queda claro cómo los profesores permitieron que esta cultura entrara a las universidades. Los profesores todos piensan bastante igual. Hay como... No, no, pero en esa parte sí han caído. Yo no sé si es... Por alguna razón no se atreven a contradecir al estudiante. O no sé si es... ¡Suscríbete al canal!